Si te pasa algo similar a esto ¡Ah! Algo vino a mi mente Eso no es posible ¿O sí? Ok, tienes una imagen en tu cabeza Y sientes que antes la has visto Ah, usé la palabra antes Que significa que algo vino a mi mente ¿De qué estaba hablando? Definitivamente este video es para ti Retener la información de 6 materias al semestre Es muy complicado Es por eso que cuando el profesor llega con el parcial Nosotros quedamos impactados Pero memorizar no es difícil Solo debes ser disciplinado Y seguir estos consejos que me dio Consejería Académica Y te aseguro que todavía será muy sencilla Cuando leas esos textos que son larguísimos Graba una síntesis de lo que entendiste en tu celular Mantén todos tus audios en orden Y escúchalos cuando vengas camino al poli Así toda tu información va a estar súper clara Dio el primer paso hacia su inmensa fortuna La mañana de 1953 Esto les va a sonar a cantaleta Pero les juro que va a ser súper útil Presta atención en clase y toma apuntes Utiliza colores, esferos, marcadores Todo lo que se te ocurra con tal de generar más recordación Por último, aléjate de las redes sociales y de tu celular Literalmente son lo peor para la memoria Entonces si vas a estudiar una hora Concéntrate esa hora sin celular y redes sociales Después puedes hacer lo que quieras Ahora necesito que retengas esta información Todos los domingos hay un nuevo video de Agenda 7 En las redes sociales del poli No olvides seguirnos, comentar aquí abajo Y darnos like 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 Which is likes Like Like A